Con 15 minutos aquí en el desayuno musical de la FM 107.5 Una estación de radio que opera en la Romana Situada en la región este de República Dominicana 2 de diciembre del año 2022 Kelvin Martínez en los controles y Franklin Cordero Damos los buenos días a Vladimir Martínez y a Luis Armando Muñoz Bryan Gracias, buenos días Franklin, buenos días a Vladimir A Kelvin, a los muchachos de Alcalá Sanz Y a todos los amigos que están escuchando en este momento El desayuno musical, su compañero agradable de cada mañana Vladimir Buenos días doctor, buenos días a todas las Romanas, adelante doctor Veo que está publicando Eduardo Kelly Betivier El alcalde de Caleta Que en el día de hoy, viernes 2 de diciembre A las 10 de la noche Se van a estar interrumpiendo el cruce sobre la puerta 8 Porque esta vía recién asfaltada Ahora va a ser señalizada Que bien Es decir, para la gente Que tome en cuenta Miren, a mí los tapones que más me gustan Es cuando están asfaltando la calle O lo están pintando O pintando Yo me gozo con esos tapones Óyeme Tú puedes, posiblemente en el momento Tú puedes estar echándole demonio a todo el mundo Pero qué lindo es cuando un día después Tú no encuentras hoy Porque Como se decía antes La Talvia está negrecita Tú sabes que Talvia Era el nombre de una compañía Que traía el asfalto Lápiz y papel Entonces En el envase, el recipiente El contenedor donde traía ese Ese material Para el pavimento de las calles Se llamaba Talvia Pavimento es el nombre Pero Talvia es el envase entonces No, la Talvia es una compañía Una compañía Es como Pampel Y el Pampel no hace un genérico Exacto Es como tú llegar al supermercado Al Colmado Y decir, dame un colgate Dame una colgata Como dices Un colgate Antes dame un periódico Sí No un periódico No un periódico Un caribe Un caribe Un caribe Un caribe Y venía con el ojo No No Dame una gilet Porque te la dieran chip Sí O te la dieran big Tú pediste una gilet No, es que gilet es una marca comercial Sí El caribe es una marca Es una marca de un periódico Ah, un hombre periódico Le llamaban, dame un caribe Aunque sea de otro periódico Son nombres que llegaron A convertirse en genérico Al igual que la aspirina Ácido subrolucleico Sí Es una marca de Bayer Sí Un laboratorio alemán Evidentemente ya Esa patente Perimió Y ya es hoy un genérico Entonces ahora tuve aspirina De todas las marcas Porque las patentes Tienen un periodo de vigencia Sí Luego Se vence ese periodo de vigencia Entonces ese El laboratorio que inventó Esa partícula Inventó Creó eso Se libera la patente Pero el caso La noticia es Que a los que residen En Romana del Oeste Los que residen En la zona baja Próximo a la puerta 8 Del central romana Que sepan Que esta noche A partir de las 10 de la noche Va a ser cerrada el cruce Sobre la puerta 8 Que comunica No es la única forma De comunicarse Con Romana del Oeste Pero es la gente Que Para mucha gente Es más cómodo Porque están en la zona baja Si salen De los supermercados Pero si usted está En otra zona Sepa que hoy A partir de las 10 No se acerque por ahí Porque el tramo Va a estar cerrado También Saludar Al lunes pasado La semana pasada Había sido anunciada Porque en un grupo Yo hice un comentario Y la gobernadora respondió Muy favorablemente O sea Muy receptiva Y dijo Como su acostumbrada forma Dijo El lunes Empezamos el asfaltado De la avenida Padre Abreu Empezaron el lunes De la avenida Santa Rosa De la Santa Rosa Al Padre Abreu Ya ha sido Ya está asfaltada Hace ya meses Yo demandaba Que el programa de asfaltado Iba muy lento Y que ya entraba Diciembre Y teníamos La avenida Santa Rosa Que se le había quitado Parte Del material asfáltico O sea Lo había sido removido Que dicen los técnicos Que es la forma correcta Es decir El asfalto Si está viejo Quítalo Y ponlo de nuevo Generalmente En nuestro país Lo que se usa mucho Es el reasfaltado De ahí es que tú ves Que en la calle Y la acera Están del mismo nivel Porque le han metido Tanto asfalto A la calle Que subió 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 Y se puso Como el espagueti Aquel Que hacía el anuncio Freddy Bragoy ¿Cuál era ese espagueti? Que un espagueti Dice que crece 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 Y llena la paella Milano Subió 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 Muchos anuncios Lo hacían caricaturalista Caricaturalista Como un dibujo Caricaturalista Caricaturalista Eran Tiras cómicas Si Desde el Café Santo Domingo Que lo hacía Pololo Tú no llegaste No Julio César Matías Ese Uno de los mejores cómicas Yo creo que es de esa época Yo creo que es de esa época Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo sé Julio César Matías Me valvuela para acá Que yo soy Bueno Está bien Lo voy a aceptar Luisito Martí Julio César Matías Fue el segundo Que hizo Felipe Al Macario Que es donde empezaron A hacerse las comedias En radio y televisión En los años 50 Eh Lo hicieron otros actores Cuyo nombre ahora Se me escapa Pero Ya en los 60 Lo empezó a hacer Eh Creo que María Rosa Salmanza Y Julio César Matías Conocido como Poloro Que Ya en los 80 Hizo Con Roberto Salcedo Noria Piera Noria Piera El Calentísimo del 9 Tú no lo recuerdas Tampoco te acuerdas El Calentísimo del 9 No se me acuerdo Sí Dejaron de transmitir Como hasta los 90 Era un programa despertino En el canal 9 Estaba Julio César Matías Y además Roberto Salcedo Y Nuria Piera El 9 era el canal Que se veía Yo recuerdo que Noria Piera Hasta se le tiraba Así Y él la cargaba Noria Piera Tenía un carro Laga Ruso En ese tiempo Pero que El 9 Era el canal Que se veía En el país Entero Con una antena Que tú colocabas Una antena De espinazo De espinazo Exactamente El 9 Y el canal 7 Bueno Eso también Dependía en qué región Tú vivías Porque Yo vivía En chabón No llegaba a nadie En lechuga Nosotros girando la antena Veíamos Los canales Y las estaciones De radio De Puerto Rico Oíamos WKJB El show De Olga y Tony Tú sabes que Olga y Tony Son Los padres De Lizette Álvarez Lizette Álvarez Es la esposa De Willy Chirino Que es Un cubano americano Músico Compositor Cantante Bueno Fue el que escribió Los diseñadores ¿Me recuerdo Los diseñadores? Tengo un traje De Isa Loren Y un perfume De Paco Romano Como toda la gente Es Claro Que si se dio Valga Participa Esa grabación Esa grabación Eso fue Eso con un éxito Hermano Bueno Yo no sé Cómo no lo han colocado Ahora en este diciembre Porque Fue de color En esa música Y siempre En esos tiempos Bueno Pues nada Ya saben La gente De la puerta 8 Esta noche Cerrada Va por señalización De la calle Recién asfaltada Y ojalá Que continúen Los trabajos De asfaltado Sobre la avenida Santa Rosa Que van en dirección Norte-sur Y ya tienen una buena parte Corregida Tú sabes que Lo primero que Tú puedes bajar Un poquito Eso Sí Andando al anuncio Milano Que estoy Oye Que tal Existe una cosa Se llama audífonos Ahora vienen a unos Que son ataques Bluetooth Si Llega al siglo XXI Ayer Yo vi en el transporte público Y había una audífonos Y me cayó Se me cayó El audífono Sí Pero tú tienes una forma Que tú lo recuperas Y yo le digo No te preocupes Por un asunto De 50 pesos No, no Ese es de los caros Ese es de los caros Estaba preocupada Cualquiera audífonos Digo Si tú no lo compran De los chinos Ahí en la Padre Abre Pero cualquier audífonos Te cuesta 1900 y 2000 pesos Los regular Si lo compran Ah no Si tú lo compras Tipo iPhone O tipo Samsung Te puede costar 9000 pesos Los chinos son unos signos Esto dura un par de días Y ya después Empiezas a fallar Señor Hoy es viernes Hoy estamos como así Hay que llevarlo meturado Mira lo que hacen Los capitaleños Cuando Cuando Dice Ahí le ganan A los toros Me dolió el juego Que los toros Perdió ayer Por un pasbol Yo no sé Por qué Aquí Pasbolos Cuando se le va La bola Dime una cosa Dime una cosa Como avanzan Los corredores Digo eso Me dijeron A mí Como tú eres Como tú eres más viejo Que yo en el derecho Cuidado Cuidado con la palabra viejo Más Un poco Tiene más tiempo Dí primero Dí primero Tú diste clase En la universidad Caramba Cuando yo pensaba Ir a la universidad Y tú diste clase Ahí Yo tengo derecho Yo Vladimir Tengo derecho De decir Lo que yo siento De los toros Siento yo Romanense Y fanático De los toros Porque Yo no sé Porque Manuel El director De esta emisora Se enoja conmigo Y se enoja conmigo También El doctor Otilio 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 Se enoja conmigo No lo que usted Es que Manuel Es un reconocido Voz comercial De los toros Y sabe de pelota Si Es un gran fanático Y sabe de pelota Mira yo con Manuel Me voy a portar Como lo americano Yo tengo una gorra De Manuel Yo tengo una foto De Manuel Donde está Allá Esa maná Pongo una gorra Esa maná De los toros Pues Después Sin querer No sabía Yo tengo una foto De esa gorra Y me puse la gorra Y me atrapado Eso fue como Cuando A la gente Le pusieron un casco De los Yankees De Nueva York Ah si Pero no se va a acuerda No es Alex Que hizo una Una broma Una travesura Bueno Mira lo que hacen Los capitaleños Cuando Por fin Los pintaperros Hacen una carrera Por ende Que es un duelo De picheo Si Un buenazo Pero es que yo No me quejo Del juego de la noche Porque se jugó Si A mi lo que no me gusta Son once carreras a cero Perdiéndolo todo Eso es lo que a mi no me gusta Ni me gusta tampoco Todo de un lado Exacto Ni me gusta tampoco Que Toro Cinco Ganando cinco A dos Y en el séptimo inning Viene el gol Y le entrega el juego Al otro equipo Eso 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 Yo como que no recito Eso Pero este juego Ayer Muy competitivo Se cagó a las dos y pico De ese mando Y al final Como terminó Por un error Del cacho Un error del cacho Así es Pero Mira Ellos agarran Dibujan Con un tigre grandote Así Con los cachos Del toro en la mano Y un bate Minimisado Pero cuando es que Que los toros Se vuelven Los papás Del liceo Ellos no ponen Esa vaina Pero Tomen en cuenta Que el periódico Lo hacen en la capital Sí Pero Y los periódicos No se caracterizan Por ser objetivos Esta gente va a hacer Que yo Son parciales Son parciales Son parciales Que eso es Como hasta Verdad Se ve como que hay un Pero estamos acostumbrados A eso Sí, sí La prensa nacional Siempre Ha maltratado El equipo de los toros Tú sabes Qué pasa con los toros Y el liceo Que el capitaleño No resiste Que Que el equipo de los toros Sea el papá del liceo Porque aunque le ganó anoche Es el papá del liceo El equipo que más rápido Le ganó Sí, sí Mira, mira Luis Armando Tuvieron cuatro años Oye 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 Luis Armando Cuatro años Que liceo No le ganaba un juego A los toros Aquí en la romana Oye Cuatro años Liceo No le ganaba un juego A los toros Liceo Le está ganando Ahora a los toros Porque yo no sé Qué démonter Qué pasó Qué está pasando Con el equipo Pero duraron cuatro años Ahora Récord Oye Récord No le ganaban a la romana A los toros Vladimir Si tú fueras para los toros A los toros Y te están llamando De liceo Y tú vas No, yo no voy a liceo O sea Tú estás como Vladimir Guerrero Junior Vladimir Guerrero Junior Le dice que ni muerto Se va para los yanquis Yo no voy a liceo Yo no sé A propósito Seleccionaron a Vladimir Mira El jugador de su equipo Me voy mil veces Para el Sibau O para San Francisco Con ellos Mejor juego San Francisco Un equipo muy competitivo Igual que la Zagra Muy bueno Muy bueno La Zagra fue el primero Que clasificó En el mes de noviembre Ya en este tiempo Clasificar No te garantiza nada Porque el que entra de primero Y el que entra de cuarto Tienen la misma posibilidad Sí Pero Pero ya están Menos presión Hay menos presión Pero Tanto el equipo Mira Sácame esa llamada Eso es para darme un fotazo a mí Vamos a ver Buenos días Quien no sabe de dónde Adelante Buenos días Se fue No es Manuel Ni es Otilo Está bien Cierralo ahí Es el mundo El mundo Mira Luis Armando La noticia que salió Hoy en el periódico El Caribe Me gustó muchísimo Me encantó Porque dice Mira China rechaza La migración ilegal Respeta Política Que aplica La República Dominicana ¿Por qué Respeta La República Dominicana Está aplicando Su ley En su territorio Me gustó eso Me encantó La joven Xion Yupi Así se llama en chino Xion Yupi Consejera y encargada De negocios De China Popular En República Dominicana Expresa preocupación Por la crisis Que se vive En Haití Y que bueno Que una persona De connotación Internacional Mundial Mundial De connotación Mundial Sale con esta información Acá en la República Dominicana Donde Claro está Que estamos Excediados Por un imperio Que nos quiere Obligar a hacer A violar Nuestras leyes Que nos quiere Obligar A cargar Una carga Que no podemos Cargar Ya tenemos La llamada Buenos días ¿Quién nos habla Y de dónde Nos habla Colmado Villhermosa Colmado Villhermosa Tomás Tomás Ah Tomás De Villhermosa Tomás ¿Cómo tú estás? Muy bien Gracias a Dios ¿Qué te dice Tomás De los toros? Vamos a ver Oye Ese manito Tiene un problema Manatado Él no toca La bola No lo manda a correr Si él manda a correr A su colegio No está funcionando La boca Pero claro Eso es así Él dice Él tiene Los toros de la manatada Todo esto corre Y no toca La bola ¿Cómo se llama el manatado? Gracias El nuevo manatado ¿Cómo se llama? Es mexicano Es mexicano No, americano Tú sabes que Si un manatado Se llama Caldito O José Tú sabes Que se llama así Pero cuando Es un americano Es en nuestros Nombres No son comunes Para nosotros Los dominicanos Pero como yo recuerdo El nombre de la De la encargada De negocio de China Buenos días ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos hablan? Buenos días Para todo el evento El señor Manuel Hernández Se habla Ingeniero Buenos días Adelante Sí Saludos a Franklin Que no lo siento Por ahí Ya es la coordinación Aquí es trabajando Sí, está coordinando Sí Ah, ok, ok Y yo ando El mismo Y se llama Andy Baker Siguiendo el mismo Merkel Sí Pero eso no es suficiente Como quien dice Un par de estrellas De grandes ligas Ahora bien El problema que viene Es de la gerencia Y desde antes De iniciar la temporada Porque todo es posible Que en el bra De los datos Los toros En vez de Y es un mal Y es un mal que tiene Los toros De toda la vida Es que no Nunca elige Al material Que es del patio Como dice Feliz Pezón Porque miren el caso De Raymond Nunes Que está con las estrellas El booty con el acogido Están lanzando la liga Y quiere hacer La gerencia Que me eligieron Con los gatos Y bueno Oiganme Del 90% Del 100% De los huevos Que las estrellas Le han ganado Toda esta temporada El 90% Han salido Del vapor De ese muchachito Así es Así es Así es Que pasa ahí El problema No es del equipo En sí Hay que Repurar la gerencia Y creo que ya Es tiempo del cambio Así es Gracias en enero Gracias por Por su Atinado De comentario Yo me Relaciono con él Mira Oye viernes Sí pero tengan cuidado Que esto no es de puertas Al mediría No No está renunquejera Ni edificio No somos cronistas Acá Pero nos gusta la pelota Porque somos toros Bueno Nos gusta Pero ¿Quién nos habla? Sí le hablo a aquel Villaverde Adelante Todo lo que no entiendo Ayer En el Ine número 10 Avieron con mí ¿Por qué no lo tienen Una persona Que sepa Total Porque ya Para avanzar Esa carrera Para avanzar Esa barra Así es la pregunta Así es Así es Así Mira Esto no es un programa De deporte Luis Armando Pero el desayuno musical Que todo el mundo escuche En la romana El que El que El que le gusta su deporte El que le gusta su deporte Pues se identifica Con lo que uno dice Y llama Mira La prensa Titula En el día de hoy Una información Que va en el orden De lo que tú acabas de decir Precisamente De China Que rechaza la migración ilegal No Sobre lo que está haciendo La república Dominicana En este proceso De aplicación De la migración Y haciendo Comprison de él Tú sabes que CNN Y un grupo de Interesados Empezaron a decir Que la república Dominicana Como que le cambiaron El titular De la noticia De lo que hacía Los Estados Unidos Hace Tres o cuatro años Sobre Despojar a las madres En Estados Unidos De sus hijos Y dejarlo Y deportarla Bueno pues resulta Que el UNICEF Titula Titula El UNICEF Tú tenés el aire Luis Armando Titula Que Niega Que la república Dominicana Esté deportando Niños Te digo esto Porque Aquí hay muchísima Gente diciendo Que Que es un abuso Que es violación A las normas A los derechos De los menores Y entonces El UNICEF Que es una agencia De que depende De Naciones Unidas Dijeron que no Si no es verdad Que claro Hay que hacer Algunos Reforzar algunas cosas Pero que Rechazan Que la república Dominicana Esté deportando Menores De edad Eso es algo Que tendrá Que seguirse Hablando Porque Esa campañita De dañar La república Dominicana Argumentando Y en otros casos Exagerando Cosas Para dañar La imagen De la república Dominicana Como cada viernes Llegó muy tarde Y llega más temprano Con nosotros Jasmine García Nuestra psicóloga Cada viernes Aquí Muy buenos días Buen día Como están Todos chicos Buen día Luis Armando Como están Buen día Todo el que nos Escucha Este Antes De iniciar Quiero Felicitar A mi hija Sheila Paola Araujo En el día De ayer Fue la ceremonia De la bata blanca De los estudiantes De medicina De la UCI Presume esa foto Y tu hija está ahí Presúmela Sí Y fue Realmente Una No sé Tan protectora Una emoción Muy Miren ahí Eso le brote el pedazo No, no, no Dios vendía No, pues una princesa No, no, no No se pasaron Se pasaron Nada más Que es médico Es médico Sí Claro No, imagínese Yo no tengo nada Con el rap Pero es médico Sí, ya, ya Fue una emoción Muy hermosa Lo que siempre Hará falta en el mundo Es que hay un médico Aunque Olvídese Aunque Es un político No nos permite Meda A los familiares Estar en la ceremonia Pero igual Cualquiera quiere enfermar Igual Cualquiera quiere enfermar Se cuelar Con la doctora Sí Entonces Orgullosamente Tengo una psicóloga Un médico Un abogado Y una de cuarto De bachiller ¿Cómo te entraste? ¿Cómo te entraste? Miren la baba saliendo Demasiado bueno Ha sido Dios Con uno ¿Verdad? Están correspondidos Los muchachos Gracias a Dios Porque hay veces Que uno es bueno Exactamente Sus altas y bajas ¿Verdad? No son perfectos Pero Estamos enviando Tratando de enviar A la sociedad Personas de bien La que sí Yo entiendo Que eso ha sido El esfuerzo De No trabajar En un tiempo En la calle Que se trabaja Bastante en la casa Porque yo fui La que los crie O sea Yo no trabajaba Yo tengo trabajando Diez años Yo no trabajaba Cinco años Medio tiempo Y cinco años Con la descendida Yo crié Mis hijos Y atendía A mi familia Bueno Pero nada Franklin Vámonos con el tema Como yo no recibí El tema No parece Mira Preparan los bolsillos Preparan los bolsillos Miren Importancia De una organización Financiera Para un fin de año Emocionalmente Exitosa Ay, 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 ay Entendiendo Qué oportuno Sí Porque yo escuchaba Cuando, ¿sabes? Siempre me gusta Conectar Este Cuando Ustedes hablaban Que estaba Eduardo Y Eduardo decía Y decía La de Mil Y decían acá De la De la regalía Del dinero Del cuidado Entonces Diciembre es un mes Donde entra mucho dinero Pero las personas No nos educamos Financieramente Queremos Tener un enero Exitoso Pero enero Es el mes Menos exitoso Porque lo gastamos Todo en diciembre El mes de crujía Entiende Entonces No existe Una organización Financiera Entonces Cuando hablamos De una organización Financiera Estamos hablando Lo primero es Organizar los gastos Por prioridades Exacto ¿Qué es prioridad? ¿Qué no es prioridad? ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? No es una mesa De que Hay gente Dije que lo debe Que ya es el que lo debe Lo debió Y está fastidiando Yo en cuanto al que lo debe Lo debe Le voy a decir algo No lo pague todo No lo pague todo Dentro de eso está La estabilidad Financiera ¿Por qué? Porque si usted lo debe Todo Y gasta lo que tiene Pagándose Va a entrar el año Endeudado Porque Gastó todo Abone La familia Tendría una Navidad Muy gris Exacto Abone Haga un abono Claro Verdad que sí A las deudas Hay que hacerle frente A la deuda Haga un plan de pago Pero no se quede Sin nada Entonces Al momento De usted Organizar La cena de Navidad Organice No pensando Que esa comida Le va a durar Hasta febrero Organicen algo bonito Para compartir Con su familia Que dure Dos o tres días Y ya Porque luego Uno se casa Del bendito calentado Aparte de que El dinero se gasta ¿Verdad que sí? Entonces Cuando hablamos De estabilidad Emocional Financiera Señores Las deudas Crean Ansiedad Crean Inestabilidad Crean Irritación Mental Somnolencia Óyeme Crea muchísimo No insomnio 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 Crean muchísimas Situaciones En las personas Que luego Le generan Y le generan Enfermedades Entonces Es muy importante Tener Mentalmente Una estabilidad Financiera Para tener Una estabilidad Emocional Exitosa Cuando entre El año nuevo Entonces ¿Qué es importante? Por ejemplo Debemos hacer Un listado En cuanto a Utensidios Del hogar ¿Verdad? ¿Qué hace falta? Pero En cuanto a Vestimenta ¿Qué hace falta? No es Bueno Estamos en Navidad Hay que estrenar Porque yo necesito Comprar algo nuevo Si usted tiene algo ahí Mire Existe en las redes sociales Ahora mismo Existe Esta presión En cuanto a A lo que yo me pongo Sea libre En cuanto a su vestimenta Sea libre Y debe estar presumiendo Exactamente Ya yo me tiré A una foto Con eso Si pero Pero ese Ese vestido Es mío No es que no quiero No puedo repetir No puedo repetir Entonces Conviene Hay técnica Entonces No necesariamente Inclusivo Yo he escuchado Personas Yo Yo no repito Ropa Bueno Pues si usted Va a estar En ese estrés De vida El estrés Que genera Tener que cambiar De vestuario Tener pendiente Que ya yo me tomé Una foto Con esa ropa Que si el año pasado Yo me lo puse Señores No es necesario Usted Todo el tiempo Lucir Y eso tiene muchísimo Que ver Con el amor propio Con la autoestima Con su seguridad Entienda Que Un vestuario Usted No lo identifica Aunque si Oiga bien Si lo califica En cuanto A identificación Y calificación Si Cuando yo hablo De calificación Hablo del estilo Tenga un estilo Que lo califique Pero no tenga Como identidad Una identidad En cuanto a Bueno Me van a identificar Porque ya yo me lo puse Bueno Ese es tu vestido Ese es tu blusa Ese es tu camisa Ese es tu pantalón El que piensa así va forzado El que piensa así va forzado Entonces yo anoté Algunos 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 tips Que quiero dar Es importante Organizar las finanzas Como ya había dicho Organizarlo Por prioridades Por prioridades Entrada Salida Prioridades Y ahorros Escuche bien No gaste todo No lo gaste Haga Haga un Un exégesis mental Haga una educación mental Y piense No Tengo ese dinero Cuando usted dice Bueno Estos Cinco mil pesos Los voy a guardar ahí Porque ahí viene enero Pero el punto es que la gente No entiende Que vea que existe un enero Entiende que solo existe Hay un alángel que dice Un alángel que dice Vive como si no hay un mañana Pero en el sentido Escuche bien De disfrutar No de derrochar No te mando a ser irrefusable ¿Sabes qué pasa? Yo en este día Escuchaba la canción De Bonnie Cepeda Que él Le diagnosticaron Tres años Tres meses de vida Yo sí me reí Recordando Y porque Dice él En la canción Le diagnosticaron Tres meses de vida Y él empezó a hacer deuda Señores Todavía tenía un año Y el hombre estaba vivo Allá Él se quería morir De verdad Él Él El coro dice No quiero vivir No quiero morir Entonces No le vaya a pasar Como Bonnie Cepeda Que usted entiende Que el dinero de diciembre No es infinito Señores Es un dinero Que se le va a gastar ¿Entiende? Que se va a gastar Que se va a ir Ese dinero Entonces Usted tiene que tener Como decimos por ahí El clavito El ahorro Ese dinero Que está ahí Pero que mentalmente Usted tiene que decir No está ahí Ese dinero No está ahí Entonces Es importante también Saber Dentro de las recomendaciones Instalar metas financieras ¿Cuáles son las metas financieras? Metas que le procreen dinero Que le generen dinero ¿Ok? ¿Qué yo voy a hacer? Es importante Yo El último programa del año Voy a hablar Del proyecto de vida Que es un proyecto de vida Lo hice también el año pasado El proyecto de vida Es ese proyecto Que tenemos A largo Corto Mediano plazo Para tal o cual tiempo Entonces Busque actividades Que le generen dinero Evite los gastos innecesarios Porque muchas veces Los gastos Nos Nos ahogan Porque queremos hacer Más De lo que Podemos hacer Con lo que tenemos Algo muy importante Que yo le voy a decir Por ejemplo La mayoría de personas Utiliza El dinero De la regalía Para Sanar deudas Y yo le doy Una recomendación Utilice Parte de este dinero Para guardarlo Porque es un dinero Que usted no Está supuesto A recibir ¿Cuántos no son Para pagarlos? ¿Entiendes? Eso pero también No quieren entender Los gaspins Que esos cuatro No son para pagarlos ¿Tú sabes por qué? Porque hablando Yo lo quise tocar Señores Las deudas Generan suicidio Generan depresión Generan estrés Generan ansiedad Para ambos Separaciones Para el que debe Como para el que le debe ¿Entiendes? Porque el que le deben Vive de su dinero Pero muchas veces El que debe No tiene para pagar Entonces Evite A ver Que hay gente pícaro Sí Evite Entrar En deudas Que usted sabe Que no puede pagar Eso es difícil Para mucha gente Porque Hay personas Especialistas Metiéndose en lío Enciendo el lugar Que fui En el correfiao Aunque no le importe Si tiene O tendrá Con que va A ver A ver Igual que Mafia Sí Que más presta Aquí se envía Con todo el mundo Miren Por ejemplo Ahora mismo Con el bendito Viernes Negro Tú sabes Las personas Que emocionalmente Recibieron presiones Recibieron presiones Se trasladaron a lugares Para elaborar o emitir Cambios de artículos Que no necesitaban Simplemente porque Estaban en oferta En ese momento Decidieron endeudarse Decidieron comprar Y posiblemente No se endeudaron Gastaron un dinero Que tenían guardado Pero que no era necesario Gastar ¿Entiendes? Porque está Necesidad Y prioridad Pero también Están gustos Los gustos Usted se lo da Cuando usted Se lo puede dar Usted no se da un gusto Porque Escuche bien Gusto es lo que usted se da Cuando usted puede Sin que le genere Un estrés Porque si usted viene Y se compra El último iPhone Sabiendo Que Es un gusto Que si usted no tiene dinero Le va a generar estrés ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No Y con ciento Y con ciento Y con ciento 75 Y con El centro Soy Si Porque El Eso ¿Por qué? Está El 85 ¿Entiendes? ¿Entiendes? El 13 Pero El Tu Quienes Esta 1985 No Estoy hablando la cosa Lo Ceiento y Dijo Enじゃあ En un gasto Un outras So Le Ando S si entienden entonces es muy importante continuar miren fijar un plan de ahorro que es importante y eso lo podemos utilizar y lo podemos eso es importante y hay que dedicarle un programa escuchen entonces vamos a generar miren una de las metas que y lo digo por experiencia que yo me propuse en mi medio de trabajo cuando a mí me aumentan ese dinero parte yo lo hago el que me conoce sabe los regalitos que me hago sabe que yo soy con mis orquídeas es importante auto auto regalarse claro que sí pero el punto de los autos regalos están y ya lo decía con el viernes negro es necesario porque un auto regalo se supone que es una autosatisfacción entonces usted se va a hacer un regalo que luego le genere el estrés de pagarlo porque al final entonces no fue un regalo porque se ha regalado un problema dolor que se ha regalado una inestabilidad emocional entonces la inestabilidad emocional armando tocó un tema importantísimo que decía que puede crear señores hasta crear rupturas en los matrimonios porque porque existen uno de los dos los regulares los señores hay hombres que juegan todo todos no son apostadores compulsivos y hay un refrán que dice que el que juega por necesidad así es entiende entonces el verdadero punto es hasta donde yo estoy organizado financieramente hasta donde yo estoy pensando ahorrar ahorrar para yo finalmente hacer esto entonces miren fijar un plan pero crear un fondo de emergencia que ya yo lo había dicho cada vez que usted tenga un emergencio que no puedo nunca está lista no debe ir donde un prestamista porque no debe dando un prestamista porque no existe la estabilidad para usted luego continuar con este plan entonces también es demasiado importante saber qué el estado emocional económico es importante saber que te crea una autorización cuando usted debe las deudas le generan distracción y no conseguir las deudas le generan desestabilidad pero es importante saber que cuando usted crea estas metas crea un plan de ahorro es importante dentro del plan de ahorro para la estabilidad emocional crearlo en equipo porque porque las parejas deben inclusive incluir a los hijos dentro del plan de ahorro familiar y crearle a los nuestros hijos la conciencia de es importante tú lo necesitas sobre todo la juventud actual que quiere siempre estar a la última vanguardia y todos nos vamos a esperar porque déjenme decirle dinero es hablando del iphone señores el iphone por ejemplo el mismo se va descontinuando escuche bien el automáticamente se va descontinuando por ejemplo yo conozco personas que tienen el 6 que ya el 6 a una hora del día 10 de la noche 11 no funcionan algunas aplicaciones específicas deliberado porque él te está mandando automáticamente a que lo cambies entiende por que le caiga atrás la tecnología entiende pero automáticamente existe y si nos fijamos ahora los equipos de ahora señores sólo maño usted no puede comprar un celular sin comprarle protector de pantalla y cove y ahora está sin cargador sí 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 lo que pasa es que el iphone original que viene no viene con la camiseta lo sé por eso lo multaron en en brasil porque dijeron que sólo una y respeto pero claro es un irrespeto al consumidor digo eso lo hacen los países ustedes saben que lo hacen lo que da ya estamos cerrando ya porque se nos ha ido el tiempo entonces es importante tomen notas hagas dentro de su plan de ahorro para una estabilidad emocional porque escuche bien hasta los hijos se incomodan y la mujer aburrida y el hombre aburrido cuando en la casa no hay un flujo estable para resolver las necesidades básicas entonces es importante en diciembre que usted debe hacer organice una buena compra una buena compra de lo básico llámese azúcar harina lo que usted entienda como básico en su casa arroz aceite sal pastas eso es importantísimo hacerlo porque porque eso le va a generar a usted inhibir el estrés cuando llegue enero cuando el dinero ya no sea abundante entonces también dentro de las metas financieras es importante que usted se adhiera a sus posibilidades o sea no quiera comerse lo que usted no tiene evite el fiado en los colmados que todavía se usa pero escuche bien cuando usted se habitúa al fiado en el colmado cuando usted consigue dinero que usted tiene que hacer pagar el colmado y es esclavo del colmado ahora que sucede también que obtener no hable para el colmado el colmado le salva la campana pero pero yo estoy hablando de crear un cambio de conciencia no es que no compren el colmado es que haga una disciplina de no crear el crédito continuo porque cuando usted gana cinco mil a la semana coge cuatro mil en el colmado usted va a ser esclavo de comer sólo lo que venden en el colmado entonces vaya al colmado hay algunos clientes que son malos que corren fiados en el colmado y compran en casa en el supermercado tú sabes cuál es el punto es que le genera un autoestrés a la persona porque luego el colmadero no te puede ver llegar con una funda entiende entonces mire por más loco que la gente se haga uno se siente se siente debe sentir una incomodidad de llegar confunda y tú sabes que tú le debe al del co oye que hay algo que se llama a señores las últimas recomendaciones ya para cerrar el programa no les había dicho pero yo vine de christmas dándole la bienvenida verdad que a la navidad en el día de hoy porque ya entonces señores mire este es importantísimo crear hábitos financieros saludables hábitos que le ayuden a que el estrés los niveles de estrés bajen enero no es un mes malo enero es un mes donde se refleja la inestabilidad financiera que usted emitió en diciembre todos los excesos y tiene una consecuencia tiene una consecuencia específica recuerde como siempre le digo haga mucho énfasis en su estabilidad emocional y lo financiero tiene mucho que ver con la estabilidad emocional lamentablemente el dinero si es importante es importante pero cuando usted lo hace su dios y entiende que todo dinero 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 vamos a organizarnos económicamente vamos a adquirir lo que debemos lo que necesitamos muchas veces escuche bien van a ver artículo que usted va a necesitar y no lo va a poder comprar organice se con lo que usted tiene hágase una meta para comprarlo en el momento que usted lo pueda comprar y como siempre les digo somos growing centro psicopedagógico clínico infantil estamos en la calle españa número 136 en la plaza reyes allá está nuestra bella asistente a la estudiante de psicología finalizada ya le vamos a atender recuerde que tenemos proyectos ya el año próximo de funcionar en la mañana como centro de educación inclusiva para niños con necesidades distintas específicas recuerde como siempre digo haga lo correcto bueno yo creo que mi primo este ángelo mate está por ahí mal de garcía posiblemente desde new york escuchándome bueno para él un saludo y como siempre también jose báez que hace igual de iguales y como siempre les digo vamos a hacer lo correcto no importa no importa que los demás no lo hagan recuerde que el cambio puede empezar por usted el punto es que a veces usted dice bueno pero el punto es que aquí todo el mundo se pasa en rojo si usted comienza y no se pasa el cambio empieza por usted a no es que yo no saluda en las mañanas porque hay un señor y mire haga usted pasa por un lugar dice buenos días la persona no saluda buenos días llega un punto de que de usted tanto saludar a la persona ya la persona hace un hábito y le devuelve el saludo recuerde como siempre haga lo correcto sea amable y recuerde que el cambio puede empezar por usted señores feliz fin de semana y para mí muchísimo más que un placer estar aquí con todos ustedes bueno muchas gracias a jasmin por estar con nosotros finalmente en el último minuto del programa recordarles a los amigos que esta noche a partir de las 10 de la noche estará cerrada el tránsito en la puerta 8 porque se estará señalizando señalización horizontal es la señalización sobre el pavimento así es que ya saben que eviten esa zona a partir de las 10 de la noche porque el tránsito sobre la puerta 8 entrada caleta estará cerrado por motivos de señalización buenos días hasta el próximo lunes bye bye